Dos hombres que momentos antes presuntamente hurtaron una motocicleta y un bolso con herramientas fueron capturados a la altura del kilómetro 75 en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia. Tras el robo, se activaron acciones de búsqueda por parte de patrullas de la policía de las subestaciones de Aguas Blanca y Mariangola, interceptando a los presuntos ladrones cuando se despasaban en la moto. A los detenidos, que fueron identificados como Jorge Luis Estrada, de 21 años, y Rafael David Rodríguez, de 28, los uniformados le incautaron la motocicleta línea boxer hurtada, un teléfono celular y un bolso que contenía dos taladros, una extensión, una regla, un bisturí, un martillo, una remachadora, chazos y tornillos, seis destornilladores y un MED. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Valledupar como presuntos responsables del delito de hurto calificado agravado.